Hoy en día la población nos estamos volviendo muy débiles y que especialmente los hombres pues estamos hechos unos sojas porque pues nos estamos haciendo veganos y consumimos mucha soja y claro, eso al final pues altera nuestras hormonas y nos hace reducir la testosterona. Me parece un mensaje bastante vacío y que no tiene fundamento. Has mencionado el tofu. ¿Qué es eso del tofu? ¿No es muy soso eso? Muy buenas, os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Veganeando Fit. Hoy hablaremos del problema de la dieta vegana con las proteínas. Estoy aquí con Miriam Favá de Veganeando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Con muchas ganas de hablar sobre este tema porque es muy interesante y hay mucho desconocimiento. ¿Cuántas veces, Miriam, como vegana, te han dicho que te va a faltar proteína? Me va a faltar y me voy a morir por falta de proteína, también que es más grave todavía. Muchas veces, muchas veces. No las he contado pero son muchas. Son muchas. Entiendo la razón de la pregunta porque primero que la nutrición está muy poco extendida, sobre todo la nutrición actualizada a día de hoy. Entonces, hay mucho desconocimiento sobre las proteínas vegetales. ¿Qué le dirías a esa persona que le gusta mucho comer carne y que te dice que como vegana, la proteína de origen animal es de mayor calidad que la de origen vegetal? A ver, a esa persona le diría que se actualice, igual que sea de los estudios más recientes o que pase consulta con una nutricionista o un nutricionista que esté actualizado y sepa pautarle una alimentación con proteína 100% vegetal que puede ser de la misma calidad que la de origen animal, incluso, con perdón, mejor porque dejamos de lado ciertos procesos que se sufren por comer carne. Las personas veganas no coméis huevos, pescado, carne, leche... Entonces, ¿de dónde sacáis la proteína? La proteína de origen vegetal está sobre todo en las legumbres, pero no solo en las legumbres, sino que, si nos vamos un poquito para atrás, la proteína está elaborada con aminoácidos, ¿vale? Entonces, todo lo que comemos tiene aminoácidos. Entonces, el cuerpo los va cogiendo de lo que vamos comiendo a lo largo del día, a lo largo de incluso tres días, y de ahí va formando las proteínas completas. Entonces, sí que es importante que el aporte proteico directo esté presente. Entonces, es tan sencillo como incluir legumbre en cualquier formato en cada uno de los platos que comemos. Básicamente, es así de fácil. Entonces, ¿qué opinas de ese mito, o tal vez verdad, tan extendida, de que las legumbres tienen proteína incompleta? Bueno, a ver, hay legumbres, por ejemplo, las hojas, una legumbre completa, porque tiene todos los aminoácidos esenciales. Luego, garbanzo, alubias, lentejas, el guisante tiene bastante menos, a veces se considera incluso verdura en lugar de legumbre, pero bueno, lo sigue siendo. Entonces, ahí sí que son limitantes en algún aminoácido. Pero no es ningún problema, porque lo que decíamos al principio, ese aminoácido del cual está limitada esa legumbre concreta, lo absorbe de otro ingrediente que estamos comiendo, como por ejemplo son los cereales, cereales integrales. Comentamos, por ejemplo, el arroz, la quinoa es muy rica en aminoácidos, por tanto, en proteínas, trigo sarraceno, avena también, hay muchísima variedad. Entonces, no nos hagamos un lío con que la legumbre no es proteína completa, porque igual en sí no, pero con todo lo que vamos comiendo no hay ningún problema porque obtenemos la proteína completa al final de la ingesta. Y con todos estos años siendo vegana, divulgando sobre veganismo, estoy seguro que en alguna comida, en alguna cena, hay alguien que te ha dicho qué aburrido esto de solo comer legumbres, ¿no?, como proteína. Sí, alguna vez me lo han preguntado, alguna vez, puntual, solo. A ver, aburrido, claro, es que depende del conocimiento que tenga la persona y desde qué punto de vista lo esté viendo. Para mí, yo veo un garbanzo cocido y veo tantas opciones, por ejemplo, comerme el garbanzo tal cual, en un montón de preparaciones diferentes, en una ensalada, en un guiso, ¿no?, un potaje. Luego podemos transformar el garbanzo y triturarlo y tenemos un puré, o tenemos una crema, o tenemos un hummus. Luego podemos evolucionar un poco más ese garbanzo y transformarlo en una hamburguesa, en unas albóndigas. Claro, si eso parece aburrido y monótono, pues hay un problema en esa persona, no en el veganismo, ¿vale? Luego, si nos damos, por ejemplo, a la soja o al guisante, ya no solo tenemos las opciones que hemos comentado, sino que en la soja tenemos el tofu, que es esa cuajada de soja que nos recuerda un poco al queso fresco. Luego tenemos los tempes, que de garbanzo también está, que es el grano, la legumbre fermentada, lo cual hace que la digestión sea incluso más fácil y tiene propiedades probióticas. ¿Qué más tenemos luego? Con la soja se hacen diferentes procesos y tenemos alternativas al pollo, ¿no?, muy realistas también. ¿Qué más? Es que las opciones es que no se acaban. Luego tenemos los texturizados de diferentes tamaños para hacer igual filetitos o carne picada. De soja, de guisante también lo hay. Y claro, es que no te lo acabas, no te lo acabas. Está claro que una alimentación vegana, que evidentemente incluía la proteína, sobre todo de las legumbres, no se basa solo en comer potes de garbanzos. Hay muchísimas preparaciones que nos estás comentando. Yo mientras te estaba escuchando, estaba pensando, ojalá tener aquí papel y boli para poder preguntarte recetas, pero creo que nos alargaríamos muchísimo este podcast y que al final lo mejor es que pudieras enseñarme tú esas recetas. Entonces, ¿qué podría hacer una persona que quiere aprender a cocinar vegano, que quiere hacer una transición hacia una alimentación 100% vegetal, pero que no tiene ni idea de hacer todas estas preparaciones que se acaba de enterar de que existe algo que se llama tempeh? ¿Cómo podría aprender de ti? Pues desde Veganeando tenemos muchas opciones en las que aportar esta ayuda, pues con los e-books, con el libro, con las formaciones, y luego tenemos el Club Veganeando Fit, que ahí dentro hay un curso que se llama Diseña tu menú vegano, en el que enseñamos a cocinar desde base todas estas preparaciones, y al mismo tiempo vamos enseñando a que cada persona aprenda a elaborar su propio menú saludable y nutritivo. Y luego además, en redes sociales, prácticamente a diario, estoy compartiendo mis comidas del día a día y tal, para ir inspirándola a las personas. Yo, para esas personas que nos están viendo, que han oído sobre estas recetas y sobre el Club Veganeando Fit, mi consejo sería que tomaran acción, que no se quede como ah, pues sí, ya lo haré, pues ya miraré algún vídeo o ya te iré siguiendo por Instagram, sino que pasen a la acción y para ponérselo más fácil, ¿qué te parece, Miriam? Si les dejamos abajo en la descripción y en el comentario fijado, la guía vegana y fit, que básicamente tienen tres recetas tuyas ahí de las más top, y además también tienes tres clases del propio club para ponerte en forma desde casa. La tienes ahí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Y ahora, siguiendo con la entrevista, a mí me has dejado ahí con el rumrum sobre la soja, porque llevas un rato hablando sobre la soja como una fuente interesante de proteína, pero, ¿qué pasa con eso que se dice de que la soja, un exceso de soja, puede ser malo para tu salud? Vale, ahí hay dos cosas que me gustaría comentar, y una es que la soja como ligumbre, en población general, no hay ningún problema en consumirla, se pueden consumir tres raciones de soja al día, sin ningún problema, sin que cause nada, al contrario, tiene beneficios, y luego, obviamente, pues si hay casos concretos, particulares de patologías, del tipo que sea, pues eso ya es cuestión de consultar con el médico, con su nutricionista y demás, pero en población general no hay ningún problema con el consumo de soja. Sí que recomendaría, ya no solo por un tema de alimentación, sino también de medio ambiente y de sostenibilidad, pues que la soja fuese ecológica, a poder ser, y si no, o también que fuese de cultivo europeo, por ejemplo, en Italia y en Francia, se cultiva mucha soja y es de muy buena calidad, entonces no sería ningún problema. Aún así, también quiero decir que es importante que la alimentación 100% vegetal sea variada y que no sea soja centrista, digamos, porque tenemos muchas alternativas 100% vegetales, proteicas, que son a base de soja, pero no nos olvidemos del resto de legumbres, que ya hemos comentado que también son muy interesantes, entonces es cuestión de introducir y que la soja forme parte del menú diario o semanal junto con el resto de ingredientes. El otro día me salió un reel, un chico en una entrevista, diciendo que hoy en día a la población nos estamos volviendo muy débiles y que especialmente los hombres, pues estamos hechos unos sojas porque nos estamos haciendo veganos y consumimos mucha soja y claro, eso al final altera nuestras hormonas y nos hace reducir la testosterona. ¿Qué opinas de esto? Opino que es una tontería como una casa porque no tiene nada que ver, o sea, no hay ninguna relación en una cosa y en otra. Incluso me parece un mensaje que busca intentar ofender a la población que se conciencia sobre lo que consume y quiere cuidar a los animales con los que convivimos, el medio ambiente y su propia salud. Entonces, me parece un mensaje bastante vacío y que no tiene fundamento. Sobre todo carente de evidencia científica porque está claro que el hecho de consumir soja no te afecta ni a la testosterona, ni a nivel de estrógenos, ni nada de lo que se comenta por ahí. En todo caso, estas personas deberían informarse un poco más y también entender que la masculinidad no depende de lo que comas ni mucho menos de comer carne, que no eres más macho por comerte un animal que básicamente alguien ha matado por ti y que tú estás calentando en una sartén, básicamente. Incluso te diría más, en este tema, a mí personalmente me parece más hombre, como definición de hombre, un chico que mire por su entorno y no sea tan egocéntrico en el consumo de origen animal. En plan, que sepa la realidad que hay detrás de lo que está comiendo y que le dé igual y que él siga ahí con su origen animal. Me parece, para mí, me parece mucho mejor la persona que se ha abierto de mente y que ha buscado una transformación por el bien global. Hoy en día se habla del macho alfa como esa figura que caza, que protege, que come mucha carne, pero la realidad es que un macho alfa incluso en un periodo ancestral era el líder de la tribu y era la persona que miraba por toda esa tribu, porque todos pudieran comer, por protegerlos. Y en la sociedad en la que vivimos hoy en día ya estamos más que protegidos todos entre nosotros como humanos. Entonces, realmente, el macho alfa sería ese líder que no solo mira por proteger a los de nuestra especie, a los humanos, sino que protege también al medio ambiente, al planeta en el que vivimos, que protege también a los animales. Yo creo que eso es un buen líder y alguien que realmente se preocupa por su entorno y no que, al final, lo que hace es matar al más débil, que en este caso es el animal que no se puede defender, sobre todo como está hoy en día la industria a nivel cárnica y demás, que no es que tú estés matando al animal per se, sino que al final lo están matando por ti y no hay algo que pueda ser realmente una relación más de desigualdad entre especies. Para esas personas que se quieren sentir tan machos, creo que es una buena reflexión y algo a lo que le deberían dar una vuelta, por lo menos. Yo le diría, por ahí no vas bien. Mi mensaje sería, no sigas por ese camino. Vale, Miriam, has hablado de las legumbres, has hablado de la soja como fuentes ricas en proteína. Has mencionado el tofu. ¿Qué es eso del tofu? ¿No es muy soso eso? Esa pregunta me llega muy habitualmente. De hecho, de ahí fue que creé el e-book Tofu Lovers, porque es una pregunta que me llega prácticamente a diario. Entonces, ahora ya la dirivo hacia el e-book. El tofu es como una cuajada de soja. Digamos, se hierve la legumbra, la soja, y entonces se separa la fibra de lo que sería la leche de soja. Entonces, ahí se añaden unas sales que lo que hacen es ayudar a compactarla y de ahí sale el queso fresco, que es el tofu. Hay diferentes tipos. Puede ser el japonés o sedoso, que es este, que es como un flan, que va muy bien para hacer cremas o para hacer salsas o incluso para hacer postres. Está genial, porque queda muy cremoso y no tiene grumos. Luego está el semiduro, luego está el duro, que admiten diferentes tipos de cocción y según la receta es interesante elegir uno u otro. Entonces, ¿es soso? Sí, pero la gracia de que el tofu sea soso es que admite cualquier sabor que tú le quieras dar. Es como una pared en blanco. Que puedes pintarla como quieras. Entonces, esa es la gracia. Además, como el semiduro y el duro son muy esponjosos, tú simplemente tienes que apretarlo bien sin que se llegue a romper, que suelte todo el líquido propio que tiene y entonces hacerlo un marinado y ese marinado va a ser absorbido por esa esponja que es el tofu y luego simplemente tienes que saltearlo o desmigarlo como tú quieras y tienes un producto súper nutritivo, saludable y proteico con un sabor tremendo. Entonces, no es malo que el tofu sea soso, al contrario, es muy bueno porque puedes jugar con él con total libertad. A mí me has convencido. Yo probaré alguna de las recetas que tenemos ahí en el club sobre tofu y voy a por otra fuente de proteína que también has comentado, muy típica en personas que llevamos una alimentación 100% vegetal y es el tempeh. ¿Qué es eso del tempeh y cuál es la diferencia con el tofu? Vale. El tempeh es original de Indonesia y realmente la palabra tempeh significa fermentado, ¿vale? Entonces, aquí no, aquí lo conocemos como un producto elaborado, más o menos listo para comer. Entonces, la diferencia es que en el tempeh se utiliza la legumbre entera cocida. Entonces, se mezcla con un hongo, que es el rhizopus, y entonces a una temperatura bajita, muy estable, fermenta y lo que hace es que sea la legumbre más digestiva y además en la fermentación se producen los probióticos, ¿no? Que son muy ricos para la flora intestinal, luego para el tema de digestiones y tal, pues es muy interesante. Básicamente, esa es la diferencia. A nivel proteico, los dos son muy interesantes porque parten de la legumbre parten de la misma legumbre, aunque el tofu sea solo de soja, el tempeh lo hay de soja, hay de garbanzo, hay de guisante, hay de alubias, hay mix de varias legumbres que quedan muy chulos visualmente, es muy interesante y es muy nutritivo porque claro, tenemos la legumbre entera y además está fermentada, lo cual hace que sea más digestiva. O sea que para mí el tempeh es fascinante. Tiene un sabor especial, entonces no es soso como el tofu, digamos que en sí mismo ya tiene su carácter. Aún así se puede marinar igualmente, pero es una buena opción si tenemos más prisa, ¿no? A la hora de elaborar la comida y no tenemos tiempo, pues de marinarlo primero, simplemente cortamos unas rodajas y podemos marcarla en la sartén con una pizca de un chorrito de aceite, pizca de ajo y perejil y ya tenemos la parte proteica solucionada. Muy interesante y ya para cerrar este episodio sobre proteínas vegetales, me queda una que es el seitan. ¿Qué es eso del seitan? El seitan también es muy interesante, lo único que hay cierta parte de la población que lo tiene mal visto porque es gluten, es puramente el gluten de trigo, el gluten es la parte proteica del trigo. Entonces, claro, ahora ya no tanto, pero hubo un tiempo en el que el gluten estaba fatal, era fatal consumir gluten porque te inflamaba, porque no sé qué, era terrible, entonces, nada más lejos de la realidad, o sea, el gluten consumido en unos estándares normales entre la semana, si no tenemos ninguna patología digestiva, no hay ningún problema, puede estar introducido perfectamente. Entonces, dejándose a un lado, es muy interesante porque son unas bolas muy esponjosas, también tipo el tofu, incluso más, y tiene un sabor ya muy característico que lo mismo, también se puede consumir bastante rápido, no necesita un marinado previo. Aún así, yo siempre recomiendo darle un poquito más de sabor, porque si no, al final, vuelta y vuelta en la sartén, a no ser que luego utilicemos una salsita, o lo vayamos a cortar a daditos y esté dentro de una ensalada, o con un salteado de verduras, etcétera, siempre recomiendo darle un poquito más de sabor a la comida, también por alegraros un poquito las ingestas, porque si no, es que eso es muy soso todo, pero también es una proteína muy interesante. Totalmente. Bueno, pues creo que como conclusión, está claro que la proteína no es un problema en la dieta vegana, siempre y cuando se siga una buena alimentación, se tengan opciones, como las recetas que hemos comentado. Os dejamos debajo del vídeo, en la descripción, en el comentario, fijado esa guía para que ya podáis tener tres recetas. Os dejaremos también el e-book Tofu Lovers y el libro a tope de protes, que tenéis ahí también muchas recetas de Miriam que os van a ayudar y algunas que incluso has comentado por encima. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy. ¿Quieres decir algo para despedirte de nuestra gente? Pues espero que os haya inspirado mucho este episodio y que empecéis a introducir más origen vegetal en la alimentación del día a día. Pues muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. Nos vemos en el siguiente.